¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Francisco Javier Duarte Martínez. Soy secretario general de Filarmónicos Croc en Loreto, Zacatecas. ¿Nos podría platicar un poquito sobre el trabajo que está haciendo la Croc en Loreto, Zacatecas de la mano con el sindicato de filarmónicos? Sí, este... Filarmónicos Croc en Loreto, Zacatecas ahorita está organizando con el apoyo del señor Esteban Madrigal, que es nuestro líder nacional de filarmónicos, un magno evento para decirle a la gente qué es, explicarles qué es Croc, qué está haciendo Croc, qué participación social tiene el sindicato en la comunidad, cómo nos beneficia en los bolsillos de cada uno de nosotros, de los agremiados. Y en este caso, este evento va a ser para apoyar a los compañeros del sector minero Croc en la búsqueda de reafianzar y revalidar el contrato colectivo que tiene en la mina el coronel. ¿Podría platicar un poquito más sobre los diferentes sindicatos que tienen la Croc en Loreto? ¿De qué manera están trabajando para el mejoramiento de la sociedad? Sí, mire, está el Tianguistas Croc. Tenemos un espacio ya específico, por medio... asignado por medio de Cabildo, y el cual ya no lo van a quitar nadie, porque mientras siga el sindicato Croc, se va a mantener el espacio y el lugar. De la misma manera tenemos los expendedores de alimentos, el cual que se forma con ambulantes, que son taqueros, vendedores de frutas, etcétera, las semillas. Tenemos vínculos con el gobierno para apoyar, por ejemplo, a alguien que es sindicalizado Croc y está en determinada esquina, no lo pueden quitar. Él ya se ganó su lugar. Mientras esté en el sindicato Croc, hay que aclararlo, porque de repente a veces nos queremos adueñar de cosas que no son de nosotros. Y ese espacio es de Croc y va a ser de cada uno de nosotros mientras permanezcamos en el sindicato. Me comentaba que hasta el momento hay una filiación de 76 filarmónicos en el municipio de Loreto. ¿Qué esperan ustedes para este 2014 si van a esperar que incrementen y que disminuyan? Creemos que con el evento que se va a hacer a nivel nacional, bueno, con presencia nacional de filarmónicos, de músicos, va a dar un poquito más realce y más firmeza en el municipio de Loreto, Zacatecas, al sindicato de la Croc. Entonces, por ende, yo pienso que se van a gremiar más personas y los esperamos. Las puertas están abiertas. ¿La invitación para qué día es este evento? Tiene que ser finales, no está la fecha todavía programada, pero tiene que ser finales de febrero y principios de marzo, porque tiene que ser antes de que se lleve la elección del sindicato de la mina. ¿Nos podría platicar cuál es la diferencia que tiene el sindicato de la Croc filarmónicos en Loreto que otros no tenga? Bueno, nosotros nos caracterizamos porque somos solidarios. Otros sindicatos, sin decir nombres, bloquean el trabajo. Entonces, por ejemplo, hay personas que son de tercera edad y están ahí, por ejemplo, andan por el mercado o en el jardín con su acordeón, con su guitarra, cantando, ganándose honradamente su moneda. Entonces, hay otro sindicato que hasta les quita, les quita los instrumentos, se los decomisa cuando no tienen ninguna facultad. O sea, yo digo, ¿por qué no mejor no los invitan a que estén agremiados? Para finalizar, ¿cuál es la invitación que usted le hace a la población de Loreto en general que no pertenece actualmente a alguna organización sindical? Bueno, yo les invitaría a que se unan a Croc. Croc somos un sindicato transparente, muy respetuoso de las autoridades, pero les queremos decir que ya tenemos territorio ganado, tenemos avances y están las pruebas, están los hechos. Entonces, aquí los esperamos con los brazos abiertos y un cordial saludo a toda la gente de Loreto.